El ruso Ramenzoni y Mariana Lamas y venimos del empate entre Chacarita y Mitra y Santiago del Estero y recibimos en la pantalla de Tice Sports a Quilmes aquí está el cervecero, escuchá la banda de sonido original del Centenario ¡Qué buena convocatoria de Quilmes! Estudiante siempre un equipo difícil un equipo que sabe sus limitaciones y que sabe aprovechar los errores del rival Esta estudiante se engancha, el equipo de Ruiz y el humo que empieza a cubrir y afuera de la cancha Saluda Marcelo, a Norma, a toda la familia Lauren del árbitro, toca la bola, comienza el juego en el Centenario Para Quilmes y para Estudiante, pelotazo largo, busca Ayala, no va a llegar o sea que de costado que tiene que ser Minervino Siempre puede pasar Viene Coleman, fue a Coleman Erquiaga, la levanta Erquiaga, la domina Anselmo A ver qué hace Anselmo, giró Anselmo, Anselmo al arco ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Lo tuvo Anselmo! Probó el capitán Tiene el arco entre ceja y ceja Parecía que no dominaba bien Gira, lo tenía Coleman para pasarla ¿Qué pasarla? ¡Ali pasarla! Derechazo al lado del palo derecho de Matías Vega Fui a Coleman Venía para Zanabria El rebote, lo favorece a Río Mete con todo Río ¡Oh! Por arriba El travesario Casi de cara a bola Convierte Los jugadores estudiantes Bueno, el zurdo El centro de Ayala El despeje, busca Zanabria ¡Castro! ¡Gol! 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 ¡De Quilmes! ¡Opareció el 9! ¡Opareció el goleador! Con la pirueta Para dejar plantado a Vega A los 14 minutos La encontró Castro Y si la encuentra Castro En el área El gol de Quilmes ¡Quilmes 1! Estudia tercera Ya nos va a ayudar el director A ver la posición de Castro Cuando parte el centro A ver dónde queda Castro El tema es quién la toca ¡Ah! Una vez más si podés Centro al corazón ¿Quién despeja? ¿Quién pega? Va Castro encima ¿La toca Coleman o la toca Brignone? La toca López Quintana Detéis a 4 play Y participá Tenés tiempo Hasta el 13 de abril ¡Qué lindo! Viene Castro Anselmo por arriba ¡Vea! ¡Vea! Extraordinario Sensacional fantástico Agiganta su figura El número 1 Lo tuvo Anselmo Casi convierte al segundo Quilmes No le importa el cómo A Quilmes Por arriba te mata Con la cabeza Juan Castro y Anselmo Brignone La terminó regalando Se la regaló a Castro Responde Quilmes Viene Castro El autor El único El partido La soltó para Zanabria ¡Zanabria! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Lo tuvo Zanabria! El matador El centro de Brignone El cabezazo de Walzico ¡Oh! Ahí O sea Posición adelantada La llegada de Luznik Por el segundo Primera para Minervino Enganchó y pasó Buena jugada Minervino Al arco Muy bien Álvarez Muy bien Milton Luznik la levanta Le pegó muy mal Luznik Saque de meta Gana Quilmes 1 a 0 Saca Y se termina Ahí está Le pegó Álvarez Ceballos Marca el final De la primera parte Estimado Barreto Con el gol de Castro Quilmes Le gana Estudiantes 1 a 0 Y todos los jugadores Estudiantes Van sobre el árbitro Y el asistente ¿Por qué? ¿Por el gol? Claro Por la posición de Castro Ya se enteraron Que había sido Posición adelantada Sí, tiene un poder De fuego Quilmes Arriba Es un equipo De Bueno Del árbitro Y ya recorremos Los últimos 45 minutos Por ahora Quilmes Le está ganando Estudiantes 1 a 0 Juega Mallorca Este Lorenzo La viene a buscar Zafarana Ya lo dijo Zárate No hay modificaciones ¿No? Sin cambios Muy bien Tampoco tenemos Amonestados Minervino Suma el ataque Viene Minervino El toque por abajo Venega Minervino Buena combinación Ahora Minervino Brignone Llega Minervino Afuera Afuera Lo tuvo Minervino Una gran triangulación Casi lo empata Minervino Barreto Para mí la mejor jugada Del partido De los dos equipos Toca Delfort Va a buscar Pase fenomenal De Brignone Remate La terminó regalando Ayala Ayala Castro Domina Castro Se junta con Coleman Coleman La levantó para Anselmo Anselmo Afuera Afuera Solín Tomás Blanco Pasó Boneto Pelea Boneto Sigue Boneto Rebota en Mazorca La mete Boneto Quiroi está GOOOOOOOL Vindela GOOOOOOOL 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 De Quilmes Apareció Vindela Solito Hizo una gran jugada Quirobárbaro Lo dejó Parado Vega A los 36 minutos De este segundo tiempo Por Vindela Quilmes 2 Estudiantes Estudiantes 0 Que golazo que hiciste Agustín Como si fuera su nombre de área La pelea Boneto Hasta el final Tiene un centro rasante La aguanta Vindela Que es lateral Hace una jugada bárbara Y con la cara interna Del pie zurdo Se la pone al costado a Vega Gol fenomenal De Vindela Quilmes gana un partido Bravísimo Quilmes Se erige en candidato Después Briñone Contra Boneto Lateral Otra vez Para el dueño de casa Ceballos pide la pelota Ha ganado Quilmes En el centenario Venció 2 a 0 estudiantes Y es el único puntero Que tiene la zona B En esta Sexta fecha del campeonato Rebalza de euforia El centenario Parados Con la manito Hacia adelante Cantando por el Quilmes puntero La gente de Quilmes